Fabián, como ves el camarada Lenin en Seattle, esta estatua se trajo de Ucrania aparentemente, la trajo un loco después de la caída de la URSS y la intentó vender y la puso ahí para ver quién la compraba, a las afueras de una galería, nunca nadie la compró, así que se quedó como parte del escenario de Fremont en Seattle. ¡Chao! ¡Y a un buen día!